Hola y que tal amigos, bienvenidos a más macabroso canal Hoy nada, hoy le tengo una propuesta diferente Es algo que no había hecho nunca Estuve buscando y buscando y buscando Y encontré los videos, así que nada Hoy los quiero dejar con una perspectiva diferente del mundo Souls Es decir, sería una toma más cercana de todos los voces Viendo sus texturas, su nivel de detalles La verdad, increíble, increíble, increíble Lo voy a hacer en una sala de tres videos Porque, es decir, sería demasiado tedioso Estar viendo 30 minutos de un video Sin que no tenga nada de acción, ¿no? Por lo menos a mí me resulta así Así que nada, no te olvides de darle una suscribida Una likeada y una me gusta al canal Y dile a tu tía que se suscriba Nos vemos en la próxima aventura Y que la fuerza te acompañe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.